Música Porque eres el entre muros Te decimos hasta siempre Porque eres el entre muros Nos veremos por sus calles Para siempre en el futuro Para siempre en el futuro Te decimos hasta siempre Música Y también la hermosa luna De las estrellas del cielo Y también la hermosa luna Música Y guapa como ninguna Y guapa como ninguna De las estrellas del cielo Música Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Y a las muchachas bonitas Se las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Mira que amaneció Y a los pajaritos Cantaba el rey David Y a los pajaritos Cantaba el rey David Y a los pajaritos Nacieron todas las flores Y a los ajedores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Señores, ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio. Levantate de mañana, mírate y amaneció. La historia de los milagros, mamí cerca del pilar, mamí cerca del pilar, mamí cerca del pilar, mamí cerca del pilar, mamí cerca del pilar. La historia de los milagros, mamí cerca del pilar. La historia de los milagros, mamí cerca del pilar, mamí cerca del pilar. La historia de los milagros, mamí cerca del pilar. ¡Adiós pero no pa' siempre! ¡Adiós pero no pa' siempre! La historia de los milagros, mamí cerca del pilar. La historia de los milagros, mamí cerca del pilar. La historia de los milagros, mamí cerca del pilar. La historia de los milagros, mamí cerca del pilar. La historia de los milagros, mamí cerca del pilar. La historia de los milagros, mamí cerca del pilar. La historia de los milagros, mamí cerca del pilar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!